Autoridades de las Islas Canarias informaron que la lava del volcán Cumbre Vieja en la isla de Palma llegó al mar consumiendo a su paso decenas de hectáreas, edificios y generando que más de 100.000 personas tuvieran que ser evacuadas de la zona. La Guardia Civil de España publicó un video del momento exacto en donde la magma volcánica entró en contacto con el mar al norte de la playa de los Guirres, alertando a la población sobre los posibles gases tóxicos que se generan por el contacto de la lava y el agua. Hasta el momento se ha dado un perímetro de seguridad en un área de 3.5 kilómetros. Ante esto, los habitantes ubicados en esta distancia deberán desalojar la zona. Agencia Informativa de México.